a ir, no sé si ya esté con nosotros mi querido Alejandro Torres, ya está, ya está mi querido Alejandro Torres, a quien saludo con muchísimo gusto, ya está por ahí, anda, cómo estás Jonathan, cómo estás, te mando un fuerte abrazo querido Alejandro, muchísimas gracias ya, con mucho gusto de estar por acá acompañándote en Resentidos, un saludo a toda la audiencia, nos da mucho gusto saludarte siempre Alejandro, pues platícanos porque traes tema que me parece pues interesante como lo que siempre nos hablas, trate adelante con lo que traes porque pues es de estas cosas que suceden como lo que sucedió con la exhibición de los arreglos políticos y la repartición de los gobiernos en este pacto de Coahuila que se exhibió, ahora pues también con total descaro y cinismo, Lorenzo Córdoba al ser vocero de esta llamada marcha, no, que 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 están planeando para el mes que mes que entra, marcha por nuestra democracia, no, y que sea él el orador principal, pues habla bastante, no, de cómo hay y tenemos, tuvimos, tuvimos la razón cuando decíamos y argumentábamos que desde la presidencia de un instituto nacional electoral tenía un partido que era el partido de la oposición, que era el partido de la derecha, del régimen antiguo y entonces nos da la razón de forma cínica y descarada y eso hasta cierto punto pienso yo que es positivo, pero también tiene su análisis que te invito a que nos que nos lo empieces a dar. Pues así es, están convocando a esta marcha, esta movilización, obviamente ya fuera de los tiempos electorales, se les va a terminar la campaña, el periodo de pre-campaña que concluye el día de mañana jueves 18 de enero, concluyen las pre-campañas federales, en este caso la candidata del frente opositor del bloque neoliberal Xochitl Galvez, terminó su campaña el pasado domingo, la doctora Claudia Sheinbaum lo terminará el día de mañana jueves en el monumento a la revolución y es precisamente en el monumento a la revolución que exactamente un mes después del término de las pre-campañas federales va a convocar la misma oposición, aunque no sea a través de los partidos que representan el PRI-PAN-PRD, va a convocar una movilización ciudadana, aparentemente ciudadana, en la que van a supuestamente defender la democracia y van a tratar de mantener su activismo político en tiempos fuera de lo establecido por la ley para poder hacer promoción en favor de Xochitl Galvez. Si es que realmente sabemos que va más allá de Xochitl Galvez el proyecto que ellos representan, quienes están detrás del proyecto neoliberal y quienes están asesorando y haciendo un programa que busca que regrese el régimen de corrupción y de privilegios a nuestro país, pues son quienes van a estar ahí acudiendo a esta movilización que se va a dar el próximo 18 de febrero y es precisamente Claudio X. González quien presenta y fue el primero el día de ayer por la mañana en convocar a esta movilización en donde el votador único va a ser nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, este expresidente del INE corrupto y racista caracterizado durante toda su gestión por haber servido durante los tiempos del PRI y del PAN al proyecto neoliberal, a una democracia simulada que pretendían instalar en nuestro país, una simulación de democracia es lo que existía en México, hasta que en 2018, producto de la participación histórica del pueblo de México, triunfó la cuarta transformación y a partir de 2018 el INE sí se convirtió en un órgano abiertamente opositor al gobierno de la república, al gobierno legal y legítimamente electo por el pueblo de México, se convirtió en un reducto de la derecha para estar siendo posición abierta al proyecto que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues lo estuvimos denunciando como tú dices durante mucho tiempo, se estuvo denunciando los prácticamente cinco años que estuvo al frente del INE Lorenzo Córdoba y ahora pues ya ante la falta de cuadros y ante la falta de liderazgos que tiene la oposición como tú dices es muy sano que lo hagan, que se quiten la máscara y que se presenten tal y como son con Lorenzo Córdoba siendo vocero de Claudio X. González, siendo vocero del proyecto neoliberal y a pesar de ello cuando es cuestionado Lorenzo Córdoba por su participación que va a tener en este próximo evento de la oposición trata de presentarse como un académico, como una persona apartidista, ciudadana independiente al bloque opositor, al proyecto neoliberal y creo yo que esto es una victoria cultural de la cuarta transformación, el hecho de que a estas alturas les dé vergüenza presentarse como representantes del proyecto neoliberal y que busquen tratar de presentarse como ciudadanos, como apartidistas, incluso como supuestos académicos de izquierda, creo que sin lugar a dudas es una victoria de la cuarta transformación que les sigue dando vergüenza presentarse con la careta del PRI y del PAN a pesar de que ha sido Lorenzo Córdoba el mismo que ha acudido a eventos públicos de acción nacional y a los eventos que han tenido en los estados durante los últimos meses, pero no termina ahí la colusión de Lorenzo Córdoba que ahora será pública en este evento, sino que sabemos que este grupo que estuvo controlando al Instituto Nacional Electoral desde que terminaron su gestión y fueron sacados del instituto, no por el uso de la fuerza, sino porque concluía los tiempos legales de su gestión, pues supimos que de inmediato ya estaban pensando en su siguiente negocio y fue desplegar una serie de esfuerzos, entre ellos una consultoría de la cual forma parte el Mundo Jacobo. Esto se reportó en los medios de comunicación hace unos meses, pero conviene hacer memoria al respecto. Ellos tienen una consultoría que se llama Pente Más Soluciones, de la cual forma parte el Mundo Jacobo y otros exfuncionarios del INE, entre ellos Emilio Buendía, que fue jefe de la oficina de Lorenzo Córdoba, Javier Naranjo, que fue secretario particular de Lorenzo Córdoba y el encargado del área de lo contencioso electoral, que están totalmente vinculados al mismo Lorenzo Córdoba, aunque él haya declarado que no asesora a ninguna candidatura y a ningún partido político, evidentemente es mentira. Este grupo es el que está asesorando a la oposición con todos los conocimientos que tienen del sistema político electoral mexicano y al haber incluso dejado la última distritación que fue diseñada antes de que ellos terminaran su gestión, va a ser la distritación que será aplicada en la elección de 2024. Obviamente sabemos que es una distritación que pudo haber estado manipulada para beneficiar a la oposición y que con este conocimiento van a asesorar en la medida en la que ellos puedan para no hacer ganar a la candidata de la oposición, que es algo en este momento ya perdido, la posibilidad de que gane la presidencia de la república, pero sí para asesorar desde estas consultorías y a través de la información que tienen a la oposición para que puedan ganar algunos distritos electorales y que con esto busquen tratar de impedir que se logre el objetivo del plan C, que busca lograr la mayoría calificada en los congresos de los congresos locales del país y en el congreso federal para que puedan avanzar las reformas constitucionales de la cuarta transformación. A ver, Alejandro, hablas de una cosa muy importante. ¿Qué significa esto de la distritación? ¿Qué es esto y por qué podría ser utilizado o pudo haber sido planeado antes de que se fueran para beneficiar a la derecha? Bueno, hay una serie de, como ustedes saben, como la audiencia sabe, nuestro congreso federal está integrado por 500 diputadas y diputados, 300 de estos diputados son de mayoría relativa, 200 son de representación proporcional y en este caso los 300 distritos de mayoría relativa son estos 300 territorios en los que el país está dividido, por así decirlo, más allá de la división de estados y de municipios, que es a veces lo que más se conoce. Electoralmente, para efectos de lo federal, el país está dividido en 300 distritos electorales federales y estos distritos suelen tener modificaciones de acuerdo al incremento demográfico que haya en ciertos territorios porque tienen que estar determinados a partir precisamente de la lista nominal de electores, del padrón electoral que haya en estos distritos para que todos los distritos electorales puedan tener una misma cantidad o una cantidad similar de electores. Por esta razón es que en las ciudades o en los centros urbanos del país los distritos electorales suelen ser más pequeños, por eso hay muchos distritos electorales en la Ciudad de México, en la zona conurbana del Estado de México, que ha sido una zona estratégica precisamente para la oposición. Los centros urbanos para poder arrebatar las mayorías a la cuarta transformación, esto es el fenómeno que se dio en 2021 y bueno, hay distritos que son más grandes en el país, en donde hay menos densidad poblacional y bueno, este diseño de la distritación que es como se conoce, se actualizó precisamente antes de que Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba dejaran la administración del INE, por lo que ellos pudieron diseñar también e intervenir en esta nueva distritación para hacer un análisis a partir de las secciones electorales, que también son otro territorio que más allá de la división de colonias que existe en el lugar en donde habitamos, la sección electoral pues es la que determina una unidad territorial en donde nosotros acudimos a votar, en donde está nuestra casilla y por supuesto hay secciones electorales que tienen una tendencia de votación panista, priista o morenista y a partir de este análisis que se puede hacer con esta información electoral, los responsables de llevar a cabo esta distritación que debía hacerse en este caso antes de que ellos dejaran su gestión, pues claro que pueden intervenir y pudieron intervenir para manipular la administración. Hay muchos casos, por ejemplo, en la zona conurbada del Estado de México, en la Ciudad de México, en donde hubo distritos que se modificaron y que casualmente la distritación que se modificó, pues ya tiene una proyección a poder favorecer en algunos distritos a la oposición, pero afortunadamente, como lo decimos muchos en política, pues como lo hemos dicho a veces quienes hemos participado en campañas electorales, la política no es una cuestión de sumas y restas, no es una cuestión estrictamente matemática, sino que depende mucho de la realidad social y de los cambios políticos que haya también a nivel de conciencia de la gente y por más allá, por más que los exconsejeros del INE y estos funcionarios corruptos traten de utilizar esta información privilegiada que tienen y traten de manipular como lo hicieron la distritación electoral del país. Yo estoy convencido de que muchos de los distritos electorales en donde en 2021 hubo un resultado favorable para el PRI y el PAN, en 2024 no se va a repetir ese escenario y va a haber una vuelta incluso a esos distritos que ganó la oposición en 2021 para que en 2024 pasen a formar parte de la Cuarta Transformación. Sin embargo, esta es una información que la ciudadanía debe de conocer para estar muy alertas de la capacidad que pueden tener de corromper el sistema político y político electoral del país, aun cuando ellos pues ya ya están fuera de este Instituto Nacional Electoral. Importantísima está esta información. Le pediría a mi queridísima producción que nos ayude a que este sea un clip específico sobre esta información que nos está dando Alejandro. A ver, hay unas preguntas, Alejandro, que quiero hacerte con respecto a lo que va a pasar en esta en esta marcha donde hay ahí este orador único. Aquí hay algunas preguntas. Bueno, saludo a Alejandro Delgado, mi querido Alejandro, te mando un fuerte abrazo. Y hay unas preguntas que dicen si crees o si creemos que es descabellado que se prepare que sea el candidato Lorenzo Córdoba en vez de Xochitl. Eso por eso, por un lado, no esa pregunta. Yo pienso que no, que no, 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 no es el plan. Sin embargo, lo que sí creo es la marcha más importante, Alejandro, de la oposición en los más de cinco años de gobierno del presidente López Obrador, la más grande, la que logró juntar a más personas, fue justamente la que se hizo en supuesta defensa del INE y de la democracia. Están queriendo tener la figura principal y estelar de Lorenzo Córdoba, juntar mucha gente con ese objetivo y con ese propósito, ya poniendo ahí la figura central de Lorenzo Córdoba, sabiendo que la marcha más exitosa que tuvieron en estos más poco más de seis de cinco años fue la que se convocó a nombre del Instituto Nacional Electoral, que era más bien a nombre de Lorenzo Córdoba, de los intereses que Lorenzo Córdoba ahora vemos de manera cínica y abierta, representaba que eran los intereses de la derecha de este sistema neoliberal. ¿Tú crees que tenga también una intención de que esas personas vayan a la calle, se movilicen y se convenzan del proyecto de Xochitl Galvez o de votar por Xochitl Galvez? ¿Crees que tenga algo que ver con eso? Definitivamente es un hecho importante y digno de poner atención a que la derecha esté dejando los espacios que tradicionalmente había ocupado para disputar el poder público, que en este caso pues eran estos organismos autónomos que eran los medios de comunicación, que cada vez, que cada día pierden más poder ante una sociedad más consciente, más informada y cada vez más pues han comenzado a decidir salir a las calles, salir a ocupar las plazas públicas, que ha sido un espacio natural de los movimientos sociales, ha sido un espacio natural, por supuesto, del movimiento social más importante de la historia de nuestro país, incluso posiblemente el movimiento social más grande del mundo, que ha sido la cuarta transformación, que ha sido, más allá del partido como tal, el movimiento de regeneración nacional que ha encabezado el presidente López Obrador y saben que las calles son un elemento fundamental, que ellos no van a soltar y yo estoy seguro que en los próximos años seguirán tratando de disputar a la cuarta transformación y que ahí también se abre un tema fundamental en el carácter popular del proyecto de la cuarta transformación, no burocrático, no partidista, no solamente de dirigentes, sino de que el pueblo de México es quien está al frente de la cuarta transformación y debe de mantener ese carácter popular el proyecto de la cuarta transformación para que el espacio natural de este proyecto sean las calles y sea en las calles en donde se defienda la agenda que está impulsando la transformación, por supuesto las reformas que va a presentar el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, pero estas y otras causas que contiene el proyecto de la transformación, las causas de los más desprotegidos, de los más olvidados, de los más vulnerables de nuestra sociedad y que estén ahí para defenderse en las calles, entonces yo creo que definitivamente en primer lugar no creo que vaya a ser candidato de la oposición en esta elección, pero si están viendo hacia el 2030, es claro que no es el único actor político y otros que están viendo ya dando perdida a esta elección del 2024, ya están en el futurismo, están viendo hacia el 2030 y están pensando en preparar el terreno para un desgaste de la cuarta transformación que si bien no se va a dar en este año, lo están pensando para desgastar hacia los próximos años el proyecto de transformación y ya tienen la mira puesta en el 2030 para poder llegar con Lorenzo Córdoba o con personajes por supuesto que pueda haber más eficientes que la actual candidata de la oposición, que en este caso pues es Xochitl Galvez y que tiene ya en este punto a un día de cerrar la precampaña federal, pues a la oposición en la luna. Qué interesante eso, posiblemente Alejandro, y dependiendo de cómo salga la marcha que va a haber en las próximas semanas en febrero de Lorenzo Córdoba, podríamos ver y si es que es exitoso en la cuestión del número de personas y cómo le va también en la recepción de esa gente que vaya a Lorenzo Córdoba, podríamos tener al primer candidato de la derecha en 2030 justamente, o sea, el resultado en la convocatoria y en cómo resulte también el ánimo de la gente ante Lorenzo Córdoba, que va a ser el orador único de este evento, podríamos estar viendo al candidato de la derecha en 2030 justamente. Rapidísimo, ¿qué piensas? Sí, absolutamente, y más porque más allá de los partidos de la oposición que tienen un desgaste total, ya en este momento el PAN que está a punto de cortarle la cabeza a su dirigente nacional, a Marco Cortés, están todos pidiendo ya su cabeza al interior de Acción Nacional, tiene al PRI también en la luna, al PRD a punto de perder el registro, realmente el corazón de la oposición política, de la derecha, del proyecto neoliberal en nuestro país, está representada en este grupo que está convocando esta marcha, que es el mismo que ha estado siendo asesorado por la Embajada de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, no por nada después de que concluyó Lorenzo Córdoba su gestión al frente del INE, lo primero que fue a hacer fue rendir informes en Washington, y es que tienen financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos, tienen asesoría política y por eso es que la marea rosa, como otras mareas de colores que ha habido en el mundo, pues es la que convoca a esta marcha con este supuesto discurso de la democracia, que ha sido el mismo discurso en la supuesta defensa de la democracia, con la que Estados Unidos ha intervenido en otros países, con la que Estados Unidos ha orquestado golpes de Estado, cuando ha sido el principal enemigo de la democracia en el mundo, y de la libertad y de la autonomía de los pueblos y de las naciones, no por nada lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente, ya sea con otros actores de por medio, pero pues es Estados Unidos quien al final de cuentas asesora a esta oposición política y quien puede representar, claro, que una posibilidad más grande para que impulsen a un candidato presidencial hacia 2024. Y ya para cerrar, está no solamente Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, este corrupto ex consejero también del INE, secretario ejecutivo del Instituto Electoral, en los medios de comunicación como si no tuviera nada que deber, como si no tuviera cuentas que rendir al pueblo de México, alertando sobre un supuesto riesgo de la autonomía y de la independencia de los órganos electorales si se concretan las reformas que propone el presidente López Obrador, más bien lo que anhelan es precisamente este control y esta subordinación de los organismos electorales, de los organismos autónomos a sus intereses y precisamente pues es el proyecto que ellos representan, no hay que perder la memoria y no hay que olvidar quién es Lorenzo Córdoba, si ya es la carrera presidencial o la carrera política de uno de estos personajes, quién es un personaje corrupto, racista, quien se burló públicamente en los medios de comunicación representa lo más rancio de la derecha mexicana y quien muy bien, claro que puede despertar esas mismas pasiones en la minoría, en la élite racista, clasista, que en estos momentos pues está todavía en nuestro país como producto del liberalismo y que sobrevive todavía con una esperanza de que puedan regresar esos tiempos de ese régimen de corrupción y de privilegios. Muy bien, pues interesantísimo esta charla de el día de hoy, mi querido Alejandro, como siempre te agradezco tu presencia en este tu espacio de resentidos. Nos vemos el próximo miércoles, si te parece. Claro que sí, un gusto. Saludos, estimado Jonathan. Un abrazo a toda la audiencia. Cuídate mucho, mi querido Alejandro. Alejandro Torres con su charla de todos los miércoles aquí en Resentidos en Sin Censura. El tiempo se nos está terminando y si Lorenzo Córdoba pues sí cumple todos los requisitos en realidad en las cuestiones digamos antiéticos, clasistas para ser el próximo candidato de la derecha en 2030. Dependiendo de cómo le vaya en el evento, aquí lo escuchó primero, cómo le vaya en el evento va a ser la posibilidad de que se apunte para las elecciones de el 2030. Que más yo creo que les gustaría mucho más a mucha parte de la gente de que es muy clasista, que no ve con tan buenos ojos tampoco a Xochitl Galvez, ni a su color de piel, ni a su tono de piel, ni a su manera de ser. Independientemente de todo, hay una parte del panismo que tiene una resistencia tan fuerte a votar por alguien como Xochitl Galvez y que hubiera mil veces preferido, oigan esto, el que haya alguien blanquito, clasista, como lo es este hombre Lorenzo Córdoba. Así que creo que va a ser una prueba de fuego hacia el futuro del destino político de la derecha en el país, lo que acontezca en este evento de esta marcha convocada por todos estos intereses ajenos, por supuesto, al interés del pueblo. Nos tenemos que ir solamente rápidamente. Le agradezco a personas que están aquí comentándonos. Lili San, saludos. Lili San desde la Ciudad de México. Eduardo García también está con nosotros. Saludos. Libe Pérez, Elsa Dávila, Óscar Orgaz. Gracias por estar con nosotros. José Ramón Tirado. Creo que ya lo voy a saludar, ¿verdad, José? A José ya lo había saludado. ¿Quién más está por allá? María Inés. Gracias. Bueno, pues todos. Ángela Mejía. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Mañana jueves tenemos charla con Jesús Pérez Gaona y también vamos a tener, por supuesto, un monólogo muy interesante. Quiero contarle mañana por qué hay tanta muerte en diferentes partes de la República, en donde matan a los familiares, matan a los padres, a los hijos, porque se están matando en muchos casos también a periodistas, a defensores de derechos humanos. Quiero platicarle un poco sobre este tema que creo que es va a ser va a darnos mucha claridad de por qué está sucediendo estas muertes que por supuesto son muertes desgarradoras que nos lastiman a todas y a todos los mexicanos. Pero voy a contar el trasfondo y el contexto de estas muertes que más que muertes son a veces venganzas de cómo de una sola familia van matando a muchas personas. Mucha muerte también de políticos, mucha muerte de empresarios o de comerciantes. Usted ha oído estas noticias de que matan a comerciantes, matan a los líderes de no sé qué de comercio, de tal tianguis, de tal comercio. Bueno, mañana le quiero contar y le quiero platicar en este monólogo y yo creo que este tema lo vamos a extender la próxima semana porque es muy interesante y es muy importante que lo abordemos sobre todo en un contexto importantísimo esto en el que los medios impresos ya se han decidido por la campaña electoral que está llevando paralelamente a Xochitl Galvez todos los integrantes del crimen organizado. Mañana le cuento, no se lo puede perder, nos vemos a las tres de la tarde. Mi nombre es Jonathan Pérez, les abrazo, cuídense mucho. Chau.